Y es que la niñez siempre es vulnerable. Resultatas estadísticas de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado reflejan que a diario un menor de edad muere en el país. En Guatemala, más de un 55% de la población es de escasos recursos. Situación que repercute en el crecimiento y desarrollo de los menores. La falta de oportunidades de educación y empleo inducen a los menores a participar en actos delictivos. Lo que nos preocupa a nosotros es que se estén utilizando armas adquiridas en forma legal y obviamente también armas adquiridas en forma ilegal y que se están provocando, o sea, en el origen de los hechos de violencia que se están cometiendo en nuestro país. Según la Organización de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, el tema de la criminalidad es el que más afecta e implica consecuencias. Los niños, comprendidos entre los 13 y los 17 años, principalmente hombres, son los que son más vulnerables a ser víctimas de homicidios violentos. La mayoría de estos homicidios, según el informe de la CICI, cerca del 83% tienen su origen en la utilización de armas de fuego. Las muertes violentas contra menores ha disminuido en 2012, según el informe sobre la situación de la niñez y juventud de la ODA. Bueno, hay una disminución en términos generales. O sea, desde los años anteriores se había registrado cerca de 6.000 muertes violentas en general. Ya en los dos últimos años se advirtió una tendencia de 5.500 homicidios violentos. De esos 5.500 violentos, más o menos se advierte que los niños han estado alrededor de entre 600 y 500, más o menos. Sin embargo, en el último año, pues eso ha disminuido. Organizaciones sociales que velan por el bienestar de la niñez y adolescencia consideran que es necesario implementar proyectos de inserción juvenil para reducir el involucramiento de menores en pandillas. Con imágenes de Danilo Peñate, reporte para Noticiete, Yasmin Ortiz.